Ahora podemos observar una camioneta que se encuentra en estos momentos siendo intervenida con las fijadas de la vida por parte de elementos de la Cruz Roja de Mioqui, de Delicias, Bomberos. Es una camioneta ram negra en la cual en su interior se encuentra un hombre bastante grave. Se encuentra sujetado, prensado al volante, en diferentes lugares. Estamos viendo que están llegando familiares, pues con esto cierra hasta esta hora el operativo de Semana Santa se esperaba blanca.